El fin de semana en la provincia de Otusco se registró un hecho sangriento donde fallecieron cinco personas. Lamentablemente siguen muriendo personas que son llevadas al sector Yaugueda, presuntamente para trabajar en minería ilegal. Los asesinos no tuvieron piedad de sus víctimas y lo acribillaron en la cabeza en la vivienda que alquilaban. Los cadáveres quedaron tirados en el piso en una dura escena de terror. Según las primeras informaciones, las víctimas fueron contratadas para trabajar en labores de minería hace 20 días y alquilaron una casa. El coronel Javier Méndez, jefe de la Divincri de Trujillo, señaló que se trataría de enfrentamientos entre bandas del lugar. Entre bandas que están presenciando, se están compitiendo la hegemonía en ese lugar, se están disputando la hegemonía en ese lugar. Hay que tener en cuenta que Yaugueda, La Fon, toda esa zona está explotando ahorita el mineral no metálico. Entonces hay existencia de estas bandas criminales que han ido desde Trujillo. Hay dos grupos radicales que están ahí disputándose la hegemonía y muy probablemente que estos dos grupos se hayan enfrentado y las consecuencias están ahí. Es por ese motivo que nosotros ya vamos a asumir la investigación. Estamos coordinando con el Ministerio Público porque en realidad todos estos casos los ha estado llevando a la comisaría. Estas personas dejan pequeños en orfandad. Las víctimas han sido identificadas como Elio Frank Sangama Alarcón, de 27, de Bagua. Johnny Brian Soto Oblitas, de 23, también de Bagua. Y un ciudadano venezolano que radicaba en Bagua. Yaugueda sigue desangrándose y hasta el momento no se pone un alto a la ola de masacres.